...estuvimos con la cordobesa, con ella hablamos y comparte lo que fue ese recital nos vamos al corte y después cuando volvemos el mano a mano con Flavio Mendoza Estás bien, no te preocupes Ah, Liz, firme, acá el cordobés No podía faltar, ¿no? La verdad que recién salgo del escenario y estoy feliz, sigo sumando cositas a mi carrera y un honor que la Pepa Brizuela y la Barra, que es el mejor grupo de cuarteto de Córdoba me haya invitado a cantar acá en el Gran Rex Ojalá se venga el propio, algún día ya vamos sumando cosas ¿Cuándo podría ser? Sumando público, yo creo que el 2012, 2013 es una buena opción, me parece Sí, si seguimos sumando así, vamos a hacer gira nacional, si Dios quiere Verano, temporada de Carlos Paz, estamos armando ¿Está confirmada la temporada de Carlos Paz? Por eso más que nada te quería preguntar 91% que sí, Pablo, sabes que no te puedo decir mucho ¿Pero qué harías en lo que hiciste el año pasado? Sola, todos los lunes de enero y febrero y estamos viendo de invitar todos los lunes a alguien en especial, algún cantante, artista importante y pasarla bien Si no el cantante, hacer un acting, algo divertido, pero va a estar bueno ¿Se repetirá un poco lo que hiciste este verano? Sí, con la banda y de músicos, poder bailar, hacer de... como tener mi propio show Así que bueno, imagínate, un logro enorme Porque bueno, una cosa es ser famoso, otra cosa es incursionar en lo que a uno le gusta Y a lo que se dedica, en mi caso es cantar No soy muy polémica, ¿viste? No, ¿qué no vas a hacer? Me acabas de decir, lo mataste a propio Tinelli Diciéndole que parecía Ale, que era igual que Ale Pero fue un comentario, ¿viste? Que la revista, gracias a la revista pronto Pero fue como en broma Tinelli es como Ale, me manda mensajito y nadie lo muestra No sé, lo mejor es así, qué sé yo Y bueno, es que Matías... Matías lo hace mal Me parece que Matías lo hace así igual porque le sirve Pero sabés los Matías, le caen las marándulas Por Dios, y lo critican Aparte es hombre, debe ser el único hétero que queda por ahí suelto Vos hablás porque tuviste tu experiencia en Paraguay también, ¿te acordás? El revuelo que se armó con él Ah, no, pero con Matías está todo bien Somos amigos y como que siempre lo banco Y lo reto por mensajitos Pero los mensajitos conmigo no son de índole sexual ¿Te gusta Guillermina Valdés? Muy desabridona Hoy Viviana Sarnosa puso un Twitter y dije, bingo ¿Por qué? ¿Qué era? Porque viste que las novias siempre son como desabridonas Pero las amantes son todas voluptuosas Bueno, vos voluptuosa podría ser Yo no fui ni novia ni amante, así que yo me excluyo Ni siquiera un beso leí en cámara, chicos Gracias ¡Vamos! ¡Quélerin! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! ¿Qué hermosa! ¡Bero quiero estar grande De momento loattered Si a mí se va de alguna vez Y nos quieres abrazar No se va de una misma piel Porque el sol me amé Y hoy te amaré engañada Todo puede ser un día, amor Pero nosotros dos somos verdad Si yo eres tu Dios, yo soy tu mujer Y hoy te despegó Porque tú estaré Y ahora se cargará Tú lo tienes como algo Y hoy te temo Porque no siga matar Las fechas de la luz Y ahora se cargará Y ahora se cargará Y ahora se cargará Y ahora se cargará Tú eres el más sencillo ¿Cómo se va de una manera? Por tu amor ¡Béena la canción! ¡Béena la canción! ¡Béena la canción! ¡Béena la canción! Pero a ti Gracias.